Diego, ¿podemos hablar de por qué Nati Peluso tiene los ojos de dos colores diferentes? Y es que hace un par de días tuve la oportunidad de ver a Nati Peluso en vivo y... No mames la presencia que tiene esta mujer. Y luego platicando con mi tocayo Diego Alfaro, que en realidad es la persona a la que le cuento mis videos. Que no mamen, crean que el Diego podemos hablar era para mí mismo. ¿Qué? ¿Acaso creen que estoy loco? Donde platicando me dijo, sí, güey, está muy cabrón en la presencia de esta morra, el tri de sus ojos está cabrón. Yo le pregunté si en realidad es real o eran unos pupilentes, me dijo es real. Y deberías hablar de eso en uno de tus videos diciendo como... Oye Diego, ¿podemos hablar de los ojos de Nati Peluso? Ojos que de cierta manera yo creí que pudieran haber sido pupilentes porque en otras ocasiones la había visto teniendo ojos cafés. Investigando un poco más esto parece ser que se debe a un padecimiento llamado heterocromia iridum. Que al parecer afecta al 2% de la población global. Además de que investigando sobre el tema encontré una entrevista en la que Nati habla sobre ese tema. Y dice que el ojo le cambia dependiendo de su humor que cuando está enojada se le pone azul al parecer. Y lo sé, esto es una mamada sacada de los X-Men. Pero después de ver a esta mujer en el escenario yo le creo que lo que me diga si es mutante, Dios, un Pokémon. Yo le creo porque ¡guau!